¿Es por la reforma que van a cometer para rebajar las condenas a los etarras? ¿Usted cree que un asesino como Chapote se merece salir de la cárcel? ¿Alguien que tiene 13 víctimas mortales en su historial? Es una pregunta muy simple, señores Purúa, y además la hago con mucha educación. ¿Cree que alguien como Chapote se merece salir de la cárcel, el asesino de Miguel Ángel Blanco, de otros muchos? Y sobre todo también preguntarle, porque si ustedes no son ETA, ¿por qué piden favores para etarras? Ustedes son un partido político que dicen que no son terroristas. ¿Por qué piden favores para los terroristas? Es una pregunta muy simple, señores Purúa. Interpreta su silencio como que es cómplice entonces del terrorismo, porque tampoco lo condena, ¿no? Bueno, muchas gracias, muy amable. Las reacciones al juego de engaño del Partido Socialista Obrero Español, aliado con Bildu para colar por la puerta trasera una reforma de la ley, que habían dicho que desde el Ministerio de Interior en 2022 que no reformarían para reducir finalmente las penas a los etarras, y que verá la escarcelación, entre otros, de siete etarras, han seguido a lo largo del día de hoy, además con actitudes realmente indignantes desde Bildu hasta el Partido Socialista Obrero Español, que en el Congreso de los Diputados fue llamado estercolero moral. Vamos a ver las principales reacciones. Una de la diputada, la portavoz de Bildu, en el Congreso de los Diputados, esa que tiene un nombre que no sé pronunciar, y piscúa, no lo sé, pero fíjate cómo contestó a Vito Quiles. Veremos también la bajeza moral de Pachi López y las mentiras de Pilar Alegría, que fueron desmentidas por la noche por parte de Vicente Vallez, que cada vez más, que se acerca progresivamente a entrar dentro de la lista negra de los periodistas en contra del gobierno, y que posiblemente en un futuro el gobierno vaya a acabar a tratar como trata a Vito Quiles. Venga, quédate conmigo porque vamos a ver todo esto. Brutal, brutal Vito Quiles con esto de que si ustedes no son ETA, ¿por qué piden favores para ETA? Y después, ¿cómo interpreto su silencio? Es que entonces ustedes son cómplices. Fíjate cómo Vito Quiles ha sido capaz de prepararse un argumento ante la eventualidad de que eviten contestarle. Entonces ya tenía preparada esta respuesta. Oye, ¿entonces qué hago? Su silencio lo tengo que interpretar como complicidad. Ya sabemos que quien calla otorga, se suele decir. Pues fíjate cómo Vito Quiles desviste, desnuda al brazo político de ETA, una ETA que se está rearmando progresivamente ante lo que pueda suceder en un futuro, obviamente ante el momento en el que a lo mejor esté en el gobierno, otro partido, y convenga bajar a la calle a emprender la lucha armada. ¿Quién sabe lo que pasará? Desde luego, ETA no está desmantelada. ETA estará desmantelada cuando todos sus criminales habrán fallecido, habrán muerto. Y digo muerto, fallecido, no hablo de asesinados, ¿vale? Es decir, cuando esa generación de criminales no solamente habrá cumplido la totalidad de sus penas, sino que también habrá desaparecido completamente, entonces se podrá decir que ETA habrá desaparecido. Porque un etarra seguirá siendo etarra, al igual que un criminal seguirá siendo criminal. Un condenado seguirá siendo condenado. El crimen, la condena, no borra al criminal porque no borra el crimen. Esa mancha seguirá estando en sus recuerdos y en la historia y en el dolor que habrá sembrado en otras personas por haber hecho desaparecer a personas queridas por otros, ¿no? Esta es mi reflexión sobre ETA, sobre esta medida, y viendo también, sobre todo, sobre lo que ha hecho Vito Quiles, al que realmente le debemos la capacidad de aprovechar, ¿no? En todos los momentos para mostrar una actitud crítica, cuestionar a los políticos. Esto es la real labor que deberían hacer todos los periodistas. Cuestionar cuando Vito Quiles la hace bien, cuestionarles, ponerles incómodos para saber realmente si son merecedores de nuestra confianza. Pero lo que ha pasado con Vito Quiles no es lo único que ha pasado. Ha habido bajeza moral también por parte de otros políticos, por ejemplo, Pachi López. Esta era una pieza que faltaba por trasladar a nuestro país y que dejaba a los ciudadanos y a las ciudadanas españolas en condiciones de desigualdad. Fíjate cómo, con este comentario, Pachi López manipula y tergiversa la realidad abocando al valor, al principio de la igualdad. Como que los etarras no viven en la igualdad. Hay que fomentar la igualdad entre los etarras. No, no basta con fomentar la igualdad entre las mujeres con respecto a los hombres. Ahora, pues, hay que defender la igualdad entre hombres, mujeres y etarras. Hay que considerar a los etarras como un nuevo colectivo, un nuevo colectivo sensible, un nuevo colectivo desfavorecido que merece una legislación aparte. Eso no tiene nombre. Eso es realmente vomitivo, repugnante, que una persona abogue al principio, prostituya la lucha por la igualdad de derechos o por la igualdad de derechos, por ejemplo, entre razas o entre inmigrantes y población local, indígenas, hombres y mujeres, igualdad de derechos de género, y atribuya el concepto y el principio de la igualdad a unos criminales, haciéndoles parecer como si fueran un colectivo desfavorecido. Vamos, lo siguiente, ¿qué va a ser? ¿Condenarnos por delito de odio si hablamos mal de los criminales terroristas etarras? ¿A qué viene todo esto? Es tremendo, es tremendo el poder de manipulación que sale por la boca de esta persona que en pasado hasta incluso sostuvo el féretro, el ataúd de compañeros de partido que habían sido asesinados, ¿no? En fin, todo el mundo, pero evoluciona, al igual que muchos evolucionan para bien, otros evolucionan pasándose al lado oscuro. Tenemos en la historia del cine como Anakin Skywalker, ¿no? Star Wars fue atraído por el lado oscuro, al igual que lo están siendo algunos políticos, que algunos sí que caen en el lado oscuro, otros se prostituyen para el lado oscuro y otros son oscuros de nacimiento porque tienen intenciones oscuras ya. Nacen o vienen a la política ya con los rasgos psicopáticos, ¿no? ¿Cuál es el caso de Pachi López? No lo sabemos, pero qué duda cabe de que el de Pilar Alegría es una prostitución al poder, estando incluso dispuesta a mentir sobre la evidencia con el fin de hacerle una felación conceptual, ¿no? a su partido y a las decisiones del partido. Fíjate lo que dijo. Es literal, oíganme bien, literal al texto que aprobó el gobierno del Partido Popular, del señor Rajoy, aquí, en Consejo de Ministros, del año 2014. Literal. La ministra ha dicho hasta en tres ocasiones que el texto que se va a aprobar es literal al aprobado por el gobierno de Rajoy en 2014, que es este, aquel es el nuevo. Pero tal literalidad no es real. Basta comparar los dos textos para compararlo, para comprobarlo. La norma de Rajoy reconocía en este artículo, artículo 14, que las condenas dictadas en otros estados de la Unión Europea surtirían los mismos efectos políticos en España. En la nueva norma, vean el texto de la antigua y vean el texto de la nueva, en la nueva norma, ese artículo se amplía con mucho más texto, como se puede ver. Pero hay más. Rajoy impuso en una disposición adicional un límite temporal para contener los efectos de esta ley. Esta es la disposición adicional. Pretendía evitar que los etarras salieran de prisión antes de tiempo. Esta es la parte más importante porque en la norma que se va a aprobar ahora se suprime, ahí lo pueden ver, se suprime esa disposición adicional de Rajoy. Y a partir de ahora los etarras se van a ahorrar años de cárcel. Por tanto, no existe la literalidad de la que presume el gobierno. Pero esta no es la única inexactitud. Van a escuchar a la ministra referirse a un informe del Consejo de Estado. Lo primero que tenemos es un informe del Consejo de Estado que avala por unanimidad esta ley. Usted ha citado como aval el informe del Consejo de Estado de diciembre del 23, teniendo en cuenta que la enmienda se presenta luego del proyecto de ley. Por eso no entiendo cómo el Consejo de Estado pudo pronunciarse por esa enmienda. Evidentemente sí, le he trasladado lo que decía el propio informe del Consejo de Estado como también la propia causa prejudicial que elevó la Audiencia Nacional. Como han visto y han oído, la portavoz del gobierno da una respuesta esquiva a la pregunta que le hacen. La ministra no responde porque sus afirmaciones no cuadran con las fechas. Se lo explicamos. El Consejo de Estado emitió un informe favorable sobre el texto que se aprobó en el Consejo de Ministros. Ese informe es de diciembre de 2023. Pero la enmienda que provoca esta polémica no se aprobó hasta hace solo dos semanas, en el mes de septiembre. Por tanto, al contrario de lo que dice la ministra portavoz, el Consejo de Estado no dio su visto bueno a la enmienda a la que hoy se refiere todo el mundo. Y por cierto, Antena 3 Noticias ha solicitado a Moncloa el informe del Consejo de Estado. Y Moncloa no ha atendido nuestra petición. Brutal esto que dice Vicente Valles. Es decir, que hay una opacidad institucional. Queremos conocer qué dice el informe de Estado y el gobierno lo facilita. El gobierno de la transparencia, sí. El gobierno en contra de los bulos, el gobierno en contra del fango, el gobierno de la mujer del presidente que hace una semana hacía una oda a la transparencia inaugurando el máster que luego le ha sido cancelado ayer por parte de la Universidad Complutense. Se caen, se agrieta el castillo de Naipes alrededor de Pedro Sánchez. El rey está cada vez más desnudo. Yo no sé cómo podemos hacerlo para verlo más desnudo. Llegará un momento que tendremos que quitarle la piel y nos daremos cuenta que dentro está vacío. Un caparazón que se rellena a base de oportunismo, oportunidades que va captando de un lado, de otro, para aferrarse en el poder. Ayer eran los indultos a los provocadores del golpe de Estado en Cataluña. Ayer era la amnistía para obtener los siete votos para gobernar. Hoy son la reducción de las penas de los etarras para tener la aprobación de los presupuestos del Estado. Esto es lo que sucede cuando tenemos al mando a una persona que no tiene principio, que su único principio es la sed desmesurada y sin límite para la acumulación del poder que le lleva a estar dispuesto a reptar y trepar de oportunidad en oportunidad improvisando con el fin de mantenerse como aquel que hace saltando de rama en rama para no caerse nunca al suelo. ¿Alguna rama cederá en algún momento y le dejará caer? Lo descubriremos en un futuro. Escríbeme qué es lo que opinas al respecto, qué es lo que más te ha llamado la atención de este vídeo, qué es lo que más te ha provocado una sensación, un sentimiento de mayor intensidad y por qué. Tengo curiosidad de saberlo. Si te ha gustado dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Un malo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!